Y a usted, ¿qué mensaje le deja a toda la gente que se encuentra viendo esta entrevista? ¿Qué les deja la lucha? Yo sobre todo de Monterrey, siempre la gente de Monterrey nos apoyó, pero mucho, mucho. Y en las redes, mucha gente de Monterrey nos escribe y nos dice, nos cuenta su experiencia. Y nos llenan de mucha alegría. Y pues muchas gracias por su apoyo. Y siempre los llevaremos ese recuerdo de las arenas donde coreaban nuestro nombre. Irmas, Irmas. Eso lo llevamos aquí en el corazón, en la mente y yo creo que se va a ir con nosotros hasta el final de nuestros días. Muchas gracias a todos nuestros amigos de Monterrey. Y un besito con esta mano de canica. Ahí está. Y ahí, Irma, pues un mensaje para toda su afición. Igual, igual los quiero como si fuera mi familia. Y siento bonito y feo al despedicio uno, ¿verdad? Ay, canica. Pero, ahí estamos. Claro. La seguimos viendo en la lucha libre porque, como lo decimos, la lucha libre no las deja. No las deja. No las deja. ¿Verdad? Que no nos dejen. Así es. Nos da mucho gusto a nosotros. Cada vez que nos invitan o nos dan reconocimiento, homenaje, es una felicidad. Claro. Así es. Pues les agradecemos a ambas que nos hayan recibido aquí en su hogar. Que nos abran las puertas, que nos dejen conocerlas un poquito más. Es un sueño, de verdad, porque algo que veíamos muy lejano, poder platicar con ustedes. Y que el día de hoy, ya, gracias a Dios, tenemos esta oportunidad. Pues les agradecemos y les reconocemos también que todo esto que hicieron por la lucha libre, que gracias a su esfuerzo, pues hoy en día es muy valorada la lucha libre femenil, ¿no? Entonces, muchas gracias y, pues, ahora sí que estamos a sus órdenes para cualquier cosa que... No nos hemos recibido, ¿no? Ah, no, 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 claro que no. Aquí estamos, aquí andamos, aquí andamos. Para cualquier rival todavía están disponibles, ¿verdad? Papás. Así es. Vean nada más, ¿qué tenemos aquí de estos recuerdos? Ahí están, miren, las irmas, ahora sí, infinidad de fotografías. Por acá también tenemos varias, varias fotos, ¿verdad? Que ahorita vamos a tomarlas para irlas pasando reportajes de periódicos de la época. De datos de que no hago nada, hago esto. Le gusta hacer estos recuerdos. Recuerdos. Si en algún momento algún fanático desea adquirir alguno de ellos. Ah, sí, tenemos los discos a la venta. Ah, ok. Ya nada más queda del segundo disco. Este, tenemos a la venta, me pueden contactar en mi Facebook. Así, ok. Estoy como Irma Aguilar. También tenemos fotos, las puede fotografiar, este, autografiar mi mamita. Hasta, hasta ahorita nada más tenemos fotos y disco. Ok. Para, si gustan, tener un recuerdito de, de nosotras, con mucho gusto. ¿Algún teléfono que? Eh, ay, me contactan por mi Facebook. Por Facebook, Irma Aguilar. Irma Aguilar, ahí están las fotos de mi mamá y mías. Ok, efectivamente, pues.